El mismo guión de marzo pasado siguen los políticos para crear una crisis y pareciera que de común acuerdo para que no haya elecciones e instalar una Asamblea Nacional Constituyente, corregir de esa manera las violaciones que se han cometido para su beneficio personal desde la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. La situación traspasa las fronteras patrias porque la comunidad internacional que apoya los comicios ve con suma preocupación este panorama enredado. Este es el resultado de haber aprobado las reformas electorales a la carrera y en último momento. La ley electoral se construyó desde 2018-2019 y se suponía que iba a entrar en aprobación en el segundo semestre de 2020. Lo que notaba que mínimo la ley iba a tener un año de vigencia a estas alturas. Cuando la ley incluyó que el 27 de julio ya estaba asignado el sistema de transmisión es porque preveía cinco meses o cuatro meses para su implementación para adelante. La justificación de los políticos se enmaraña con la entrega de 800 millones de lempiras asignados al Consejo Nacional Electoral que destinaría esos recursos para la transmisión de resultados preliminares o tres capturadoras de huellas o las tablets para enviar los resultados porque se les arruinaría el fraude si se hace. No solamente esas cantidades millonarias que le dan a estas instituciones como la Fuerza Armada sino lo que se roba, lo que se han robado. Es una barbaridad lo que han despilfarrado. Para los economistas la política vernácula atrasa más bien el crecimiento de un país peor con tanta confusión que le genera a los votantes. Los que hacen política en el país se enfocan más en la parte política y abandonan la parte económica y ¿qué es lo que tenemos en este momento entonces en Honduras? Tenemos un alto desempleo, tenemos bajas inversiones internacionales, tenemos baja inversión local, tenemos un déficit fiscal que es grave y tenemos prácticamente los sectores más importantes de la economía nacional que están operando a un 40, 50% todavía. Lo que menos espera el pueblo es otra crisis política que arrastre lo económico y social al extremo que ya han pasado 12 años del triste episodio del golpe de Estado y aún no nos recuperamos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.